Ale, ¿estamos listos? Estamos listos, creo yo. Bueno, comenzamos. ¿Tacos de birria o tacos mexicanos? De birria. ¿Quién de los medios de comunicación sería el hombre perfecto para cumplir una fantasía? ¡Oh, Dios mío! Ay, Cristo padre, eh... Eduardo Maldonado. Si tuviera dinero para hacerlo, ¿qué se operaría de su cuerpo y por qué? Una lipocultura. ¿Cuál es la propuesta más rara que ha recibido a través de las redes sociales? A que oriné en mis pies. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo con un jugador de fútbol y de qué equipo era? Fue... Hace como dos años de... No sé, ya. Hace como dos años. Fue de... Ay... De... No, era del Olympia, pero no estaba en el Olympia en ese momento, no sé. ¿Cómo se llama el Olympia? ¿Cada cuánto da su teléfono falso? No lo doy. ¿Pasión o cariño? Las dos. ¿El lugar más loco para tener intimidad? En el mar. Dígame el top 3 de los chicos más guapos que para ustedes están en los medios de comunicación. ¿De Honduras? ¿Sí? Eh... Casi no conozco... El de los de Morazán, el... No sé cómo se llaman. Eh... ¿Qué digo? No sé. No me lo sé. Siguiente. Si fuera una caricatura, ¿cómo se llamaría? Eh... Sakura. ¿Se casaría con un hombre solo por dinero? Sí. ¿Tendría algo con alguien a quien conoció a través de su contenido? Sí. ¿Hilo o cachetero? Hilo. ¿Ha tenido sugar daddy o aceptaría tener uno? Sí, he tenido. Si tuvieras que elegir entregarle a tu novio la contraseña de Facebook o que revisara tu mensaje en WhatsApp, incluyendo los archivados, ¿qué dirías? Yo lo he hecho. ¿En la cama le gustaría ser cariñosa o ardiente? Ardiente. ¿Qué tan sensual y caliente se considera del 1 al 10? 100. ¡Sí!